Un vórtice es una región de un fluido que gira alrededor de un eje. Ese eje puede ser rectilíneo y entonces tendríamos un vórtice del tipo de un remolino o de un tornado, pero también puede ser anular o toroidal, es decir, con forma de anillo o de donuts. En este caso, el eje del giro del fluido es una circunferencia. Voy a construir un cañón de vórtices y para ello le voy a hacer un agujero circular a este bote. Y ahora cojo un globo, corto más o menos por aquí y lo voy a colocar sujeto sobre la boca del bote. Para que no se suelte, le voy a poner un poco de cinta adhesiva, cinta aislante en este caso, así alrededor. Y ya tengo aquí mi cañón de vórtices. Vamos a probarlo con una vela. Voy a lanzar un vórtice hacia la llama de esta vela a ver si consigo apagarla. Simplemente tengo que pellizcar un poco la goma del globo, estirar y soltarla. Al soltarla, se comprime el aire dentro de la cámara, dentro del bote, y sale por este círculo. Y así se formará un vórtice que avanzará hasta la llama de la vela. Con una botella grande de plástico ya tenemos hecho directamente un cañón de vórtices toroidales. La abertura ya está hecha y la base es algo flexible. Golpeo en la base. Voy a intentarlo desde más lejos, pero es muy importante apuntar bien, puesto que si no, el vórtice irá en otra dirección y no apagará la llama. Y ahora voy a disparar a 6 metros de distancia sobre una lámina de plástico muy fino, de estas que se utilizan para cubrir muebles para pintar. Para poder visualizar los vórtices toroidales, voy a hacer un poquito de humo con una varilla de incienso. Meto el humo dentro del bote, o mejor dicho, dentro del cañón de vórtices. Lo doy golpecito suavemente, puesto que si no, los vórtices salen con mucha velocidad y no los podemos ver bien. Voy a preparar las luces para que lo veáis mejor. Pero si de verdad queremos humo, lo mejor es utilizar una máquina de humo o niebla de las que se utilizan en fiestas y espectáculos. ¡Gracias! 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 Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué estos vórtices toroidales avanzan tan rápido, llegan tan lejos sin dispersarse, si los comparamos, por ejemplo, con un simple chorro de aire? Este sería el análogo a lanzar un chorro de aire o de agua, por ejemplo, y en cambio este sería el análogo a lanzar un vórtice toroidal. Las partículas de nuestro vórtice toroidal, al ir girando en torno a ese eje en forma de circunferencia, consiguen disminuir su rozamiento al avance como si fuese una rueda que va rodando. Espero que os haya gustado. Nos vemos los lunes en CienciaVid.